A la siguiente pregunta ya me la sé también ¿Quién es más llorón? Tu El p***o de dulce Hola mis pequeños neblitos ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Ay no Me he transformado Digo, digo, eres tonto Se me han salido unos tatuajes y unas tetas gordas ¿Qué? Hola mis pequeños neblitos Aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy hemos venido a mojarnos A chorrearnos El resultado no... ¿Qué? No, 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 no te va a dar igual el resultado Porque hay puntos negativos y hay puntos positivos Los negativos son los que te mojan Los positivos son los que no te mojan ¿Preparado para el tag del novio? Yo es que no entiendo lo que hay que hacer ¿No entiendes lo que hay que hacer? No Una serie de preguntas Vale, explícame a mí Bueno, de preguntas, de cosas ¿Quieres saber la primera? Sí, claro ¿Quién de los dos ha tenido más relaciones? Sexuales o normales Ay, está en global ¿Quién ha tenido más relaciones? Eh, tú ¿O tú? No, tú ¿O tú? Tú ¿Tú has estado con más mujeres que yo con hombres? No ¿Sí? No No creo La época de soltería y el ligue de noche vale también No creo ¿Por qué mientes? No creo, no estoy mintiendo No, no he ment... ¿Pero por qué me das? Si no miento, tú que sabes si miento, ¿no? ¿Cuántas ligues has tenido? Pocos ¿Cuántos son pocos? Cinco Vale, pues ya me has ganado Cuatro No Ya me ha ganado No, no, no me gusta Otra pregunta Empezamos con otra pregunta No, no, no Oye, esto es así ¿Es el taz del novio? ¿Así como? Mojarme es lo importante No, no, a ver, a ver ¿Por qué le dijiste tú la pregunta? Qué tramposo Esa es la primera pregunta Es la primera, las tengo anotadas Es la primera que sale ¿Quieres que te la enseñe? Está friado Está frío Ahora vamos con la siguiente pregunta No la vemos Ya has quedado con puntos en negativo Que lo sepas ¿Quién despierta primero? Yo Hay un pero ahí, ¿eh? Porque tienes que ir a trabajar Claro Si no tienes que ir a trabajar Da igual La media de la semana ¿Cuántos días tiene? ¿Quién despierta cinco días antes que el otro? Yo que tú Así que gano yo No has roto Es que no, yo me queje por vicio El problema es que nos rompe ¡Ah! La siguiente pregunta es ¿Quién es más ordenado? Yo ¡Mentirosa! ¿Qué mentira? Eres ordenado pero no más... Soy un crack ordenado Te voy a tirar como uno quiera No, pero si está mal frío aún ¿Pero quién? ¿Cómo lo quieres? ¡Así no vale! ¿Por qué se estira así? ¡Oh! No me mojaste casi Siguiente ¿Quién conduce mejor? Yo ¿Por qué? Es obvio Tenemos que pedir opinión del público ¡Público! ¡Público! Mentira por vida No vale, tú pasas más horas conduciendo tío Por eso tengo que conducir mejor ¿Qué me estás haciendo? ¿La lluvia dorada o qué? Es mi chorrito, pero... ¡Jajaja! ¡Tienes la cara! ¡Dios, qué carajo tienes ahí, Dios mío! ¡Jajaja! 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 ¡Las siguientes! ¡Para qué me mojo yo! ¡Atentos! ¡Jajaja! 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 Sí, la relatividad Espera que me va a saltar el rollo Tú tienes muy mala leche Sí Yo también ¿Pero quién la saca? Tú Cuando la sacas es muy mala Yo la saco más a menudo Pero me compensa a mí más a menudo con tu más mala ¡Ah! ¿Qué me dices? ¡Por favor! ¡Jajaja! ¿Qué me estás contando? Te hago una regla de tres Vale, te lo rompo tú Yo a ti y tú a mí Venga, va ¡Una, dos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No sabes romper el clavo en la cabeza ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡Jajaja! ¿Tú decides? ¿Quién tarda más en arreglarlo? Tienes tres globos ¡Jajaja! ¡Cuatro globos! ¡Por favor! ¡Cuatro globos! ¡Para! ¿Cuánto estoy conmigo? ¡Ramón! ¿Quién tarda más en arreglarse? No, espera No es relativo A mí no me tarda más Ya tengo que hacerme la barba ¡Jajaja! ¡Qué frío está coño! A mí no me valen lo relativo ahora No, no ¿Cuánto tarda va a afeitarme? Me da igual Eso es lo que tardo ¿Y cuánto tarda se descoge la agua? ¿Cuánto tarda tú si te maquillas? ¡Yo no me maquillo! ¡Ah! No, mi prima ¡Jajaja! ¡Te estás pasando ya! ¡Mi prima! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Que no me mojes más! ¡Mira! ¡Para, para! ¡Para porque cojo el caldero y te lo tiro en la cabeza! ¡Jajaja! 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 ¿Ha elegido otra pregunta para mojarme? ¡Jajaja! No, está en orden, te lo prometo Sí, sí, en orden de mojarme ¿Quién cocina mejor? ¡Yo! ¡Jajaja! ¡Pero porque mientes, a ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero porque mientes, a ver! ¡Jajaja! ¡Deja tú de mentir! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Otra vez al móvil! ¡Jajaja! ¡Que peseo! Siguiente pregunta ¿Quién hace más llamadas? Yo no hago llamadas Vemos las llamadas salientes de mi móvil y las llamadas salientes de tu móvil ¡No recibidas! ¿Tú por el trabajo no tienes que llamar? No ¡Mieteme mal, Ramón! ¡Hago telepatía! ¡Mieteme mal, Ramón! ¡Mieteme mal, Ramón! Venga ¡Jajaja! ¡Pero porque me mojas! ¡Me estabas acudiendo! ¡Me estás echando globos porque te da la gana! ¡Ay, de verdad! ¡Que sigue mojándome, niño! ¡Si no me moja no está contento! ¡Que bonito, vestido mío! ¿Quién usa más redes sociales? ¡En tiempo! ¡Tú! ¡Está clarísimo, no! ¡Lo siguiente! ¡No, no, no! ¡Ya me la has roto! ¿Qué te pasa? ¡Ya me la has roto, eh! ¿Quién es más pachanguero? ¡Ese! 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 Estaba ahí escrita, mira! ¡Que no, que no! ¡Que son de verdad! ¡Que son de verdad! ¡Pero que te la toques el dios, Ramón! ¡Que fría está! ¡Que está que es muy fría! ¡Qué pachanguero! A ver cómo es ¡Me llena! ¿Quién es más paciente? ¡Yo! ¿Tú tienes más paciencia que yo? ¡Si! ¡Que mentiroso, eh! ¿Cómo que es mentiroso? ¡Yo tengo más paciencia que tú! ¡Sin duda! ¡Nadie me gana de la paciencia! ¡Que explota! ¿Cómo que no explota aquí? ¡No! ¡Que te coge todo! ¡Desgraciado! ¡Pero Dios! ¡Aaah! ¿Dónde estás pasando? ¡Que era uno solo! ¡Uno! ¡Uno solo! ¿Quién es más miedoso? ¡Tú! ¡Pero uno solo! ¡Hay muchos aún! ¡A la siguiente pregunta ya me la sé también! ¿Quién es más yo no? ¡Tú! ¡No! ¡Pero por qué yo! ¡No, no, no, no! ¡Sata que nos levantamos! ¡Para! ¡Que quedan muchas preguntas! ¡Para! ¿Quién ahorra más? ¡Yo! ¡Que no! ¿Cómo no? ¿Quién gasta menos? ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Que te compré! ¡Que te compré! ¡Que te compré! ¡Que te compré! ¡Yo no derrocho, Ramón! ¡Oh! ¡Yo no derrocho! ¡En toda la boca! ¡Ya está! ¡Por Dios! ¡Ya le cogí el tren! ¡Cuidado con este que está loco! ¡Siguiente pregunta! ¡Para! ¡Para! ¿Quién es más dramático? ¡Tú! ¡Es que eres tú, tú! ¡Pero qué me estás diciendo! ¡La juventud está preparadísima! ¡Para! ¡Por Dios! ¿Quién es más cuidadoso? ¡Yo! ¡Todo yo! ¡Va! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Quién es más! ¡Tú eres más! ¡Yo soy menos! ¡Ay Dios mío! ¡Qué pechugas! ¡Para! ¡No más! ¿Quién conquistó a quién? ¡Yo! ¿Tú me has conquistado? ¡Sí! ¡Pero entonces te lo tiro! ¿Por qué? ¿Por qué has sido tú? ¡Eso no vale! ¡No! ¡No! ¡Yo no te metes en la teta en el video! ¡No! ¡Yo te he hecho como te metes la gana! ¡Ay! ¡Qué me ha dita más fría! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡La otra oreja! ¡Qué fría! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién es más celoso? ¡Tú! ¡Para! ¿Quién es más celoso? ¡Los dos! ¡Los dos por igual! ¡A mí no me jodas! ¡Eres tú! Yo no te doy motivos ¿Por qué no me he hecho? ¿Qué le ocurre? ¡Que me vea! ¡Mira! ¡Qué chorro! Potencia americana baby ¿Quién? ¿Quién? ¿Pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡El gallo sube! ¿Qué? ¿Quién se pica más? ¿En qué? ¡En todo! Pues eso soy yo Pero me acabo de recordarte Es verdad No me gusta perder Me he mojado yo tío ¡Esto no va! No me gusta perder ni hacer ¡Oh! ¡Que me he mojado yo joder! ¡Me he caído! Pues por aquí el vídeo de hoy ¿Qué te pasa? Pues por aquí lo dejamos ¡Acordar! Está suscrib... ¡Qué frisquita está eh! ¡Tengo frío! Ahora se verán pantallas Quien ha ganado y quien ha perdido ¿Quién ha ganado yo? No sé La cosa es que Quien perdiera Era el resto del agua El que iba a acabar por encima ¡Vaya está! ¿Quién perdió? Mentira podrida ¡No se sabe! ¿El agua por donde fue? ¡No lo he contado! ¡A ti! ¡Oh! Hay eco ¡Oh! 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 El vídeo por aquí Ya me he empafado lo suficiente Ahora sí No vamos a entrar en casa ¿A que se quemos? ¡Tengo frío! No hay ca... ¡Ay te jodes! Es lo que hay ¡Tú aceptaste el reto! ¡Te fastidias! Chicos si llegamos a 30.000 likes En este vídeo haremos una segunda parte Para el canal De Raymond El líder Eh 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 Que no se te olvide Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyadlo con un grandísimo like Suscribiros y todavía no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!